Hoy vamos a estar hablando de nada más y nada menos que Tierra de Esperanza, una telenovela que se estrenó hace muy poquito por Univisión y miren con quién estoy. Con Remedios que hace Remedios. Bueno, a ver, a mí algo que me gusta de su personaje es, bueno, no es que, es que es como muy contradictorio lo que voy a decir. Me gusta la posición que posee dentro del pueblo porque siento que es una posición bastante noble, pero también vulnerable. Siento que hay mucha gente que respeta lo que Doña Remedios hace, que realmente le tienen mucho cariño y hay otras personas que la ven mal porque así tiende a ser la sociedad. ¿Cómo ha sido para usted darle vida a este personaje que dentro de la sociedad suele tener también muchos prejuicios? Pues mira, para mí fue un poquito difícil ubicarme en el sentido de que no es una curandera como son las clásicas curanderas en México, que son las señoras que hacen limpias, que hacen aceititos, que hacen y que de veras manejan la medicina herbolaria. Remedios no es eso. Remedios es una mujer que se fue del pueblo un tiempo, regresó, es una mujer medio que se quedó en la época de hippie, porque tiene la edad para haber sido hippie, y ella puso la tiendita con algunos remedios de herbolaria, pero de aromaterapia, jabones, cremas, shampoos naturales, todo eso que ahorita está como muy de moda, que no tiene químicos, ni parabenos, ni quién sabe qué tanta cosa dicen en las promociones de los productos orgánicos. Pero ella hace este tipo de cosas, y aparte su función fue ser una madre sustituta para su sobrino cuando se quedó huérfano. Entonces, tiene este negocio del que vive, y gracias a ese negocio, como la gente llega y se abre con ella, pues ella se entera de muchas cosas, ¿no? Aparte cosas que ve también, y ella es una mujer muy perceptiva, es una persona inteligente que sabe con quién contar y ayuda a todo el mundo. Pero, obviamente, hay gente que no le conviene que sepa sus miserias, ¿no? Y ella sabe muy bien todo eso, sabe las miserias y las glorias de la gente del pueblo, o sea, los pueblos pequeños uno conoce a todo el mundo. Y ella tiene ese hueco en su vida de que no estuvo un tiempo en Puerto Bravo, ella regresó para cuidar a su sobrino que se quedó huérfano. Y de ahí para adelante vive de esta tiendita que tiene, y su sobrino, bueno, obviamente ya no vive con ella. Pero bueno, la gente confía mucho en ella y la quiere. Sí, pero también, a ver si me puede responder esta duda que tengo, porque siento que la convivencia y por la forma Doña Remedios comunica mucho para nosotros como televidentes con su mirada. De repente ve a ciertas personas y me da la impresión de que está viendo más de lo que la persona le está comunicando. Como no sé, en el pasar de la historia vamos a darnos cuenta de que Doña Remedios tal vez tiene algún poder de visión, porque el don, digamos, porque también esto se maneja en base a dones. Porque sí me ha pasado, cuando la estoy viendo en escena, de repente veo que alguien llega a hablar y como que ella percibe algo y se le queda bien. Siempre hay como una segunda mirada, una tercera mirada de Doña Remedios. Y he de decir que también me preocupa mucho eso, porque siento que me le pueden hacer daño y hay personajes dentro de esta historia a los que yo siento que les vamos tomando tanto cariño que no queremos que nos los toquen. Ay, qué linda. Qué linda. Pues muchas gracias que te provoque eso, Remedios. Y sí, efectivamente, ella no es que vea más allá porque no tiene así nada sobrenatural ni nada. Lo que pasa es que es observadora. Es observadora, conoce a la gente, sabe los síntomas, sabe cuando le platican algo, entiende perfecto lo que está pasando en el corazón de esa persona que va a contarle algo y le adivina lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es perceptiva y porque se conecta con la gente. Ella se conecta a otro nivel con las personas. Y conoce la vida, por ejemplo, de Bernarda, desde que era jovencita. Conoce la vida de Norma, también de la esposa de Rutilio. Sabe perfecto quién es Rutilio. Conoce perfecto a Esteban. Conoce a todos. A la que no conoce todavía es a María Teresa. A ella no la conoce todavía porque, bueno, acaba de llegar. Supongo que eso ya salió, ¿verdad? Ya, ya María Teresa ya está. Ya se lleva bien con Santos. Bueno, es un amor, ahorita. Es un amor-odio. ¿Qué tan involucrada va a estar Doña Remedios en la relación amorosa de María Teresa y Santos? Porque siento que esta cuestión de percepción y sensorial que ella tiene como que la lleva a saber más o menos por dónde va a ir el talón de Aquiles de su sobrino. Claro, claro, porque ella trata, ella se da cuenta de que esa relación va a ser muy difícil porque son dos, digamos que dos niveles sociales muy distintos, ¿no? Entonces no quiere que su sobrino sufra y eso le va a doler a Santos si empieza a enamorarse de esta muchacha porque digamos que está muy por encima del pueblerino de Santos, que es el capataz de la hacienda. Aunque no es nada tonto, es un muchacho muy listo que ha sacado adelante la hacienda él solo. Así, con sus números que hace y con lo que sea, él ha sabido hacerlo. Y ella llega con toda esta sofisticación de la ciudad y toda su categoría y su, digamos, su finesta de esta chica. Y pues poco a poco eso la va a ir abandonando y se va a ir dando cuenta quién es Santos. Y va a haber ahí un conflicto muy interesante y claro que Remedios le preocupa. Y le preocupa muchísimo, ¿por qué? Porque esto puede terminar muy mal, ¿sí? Por eso le preocupa. Ahorita todo siento que va, yo siento que ahorita por donde lo estamos viendo, todo va como en camino a lo que nosotros como fans queremos. Doña Remedios me está afligiendo. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que sí veo que doña Bernarda se le acerca mucho, es muy confrontativa, es muy violenta en sus formas. Pero de momento no veo que, por ejemplo, Marcos llegue donde usted, todavía no hay un enfrentamiento. No sé si él la evita, no sé si es solo con Bernarda el conflicto, vamos a ver que esto estalle más adelante. Pues no con Marco, yo no me meto, porque sé perfectamente la clase de persona que es. Es hasta el final cuando lo enfrento. En cambio con Adriana, con Adriana sí, porque le conozco muchas cosas a Adriana. Entonces, por eso ella no soporta Remedios, porque Remedios sabe perfectamente quién es Adriana y lo que hizo y lo que ha hecho. En el caso de mi, el personaje de Marco es un personaje que a mí, cuando lo veo, me atemoriza bastante. Es un hombre enfermo, que de verdad, son tintes muy interesantes lo que tiene cada personaje en esta historia. Y siento que está como bien parado en la telenovela y eso me gusta mucho porque nos ha hecho a muchos estarnos involucrando incluso en las redes sociales. Entonces, Doña Remedios, usted como personaje dentro de la historia, el hecho que me diga que no se acerca a él hasta el final, ¿es porque en alguna medida vamos viviendo un poquito más de esta furia, incluso temor de su parte de otros personajes hacia él? Lo que pasa es que Marco tuvo una vida muy desgraciada. Después yo lo voy a ir explicando. Entonces, este muchacho creció sin amor, creció muy solo, muy desamparado y todo eso le hizo alimentar como una violencia. Su padre también no fue, digamos, que muy generoso. Él se quedó huérfano muy chiquito. Entonces, toda esta violencia que él guarda, y aparte de que es un gran actor, Luis Gerardo, ¿verdad? Él tiene este personaje, pues es padrísimo. A mí me encantó el personaje, es muy bueno. Y él, aparte que lo hace muy bien, él tiene esta historia, digamos, difícil. Y por eso el personaje es de esta manera. Sin embargo, no sé si ya se vio, ahí hay algo entre él y Bernardo. Hay una atracción irracional que se está dando entre, bueno, no se está dando, ya se había dado desde hace mucho. Entonces, a lo largo de la historia vamos a conocer qué pasó ahí entre esos dos, ¿sabes? Bueno, yo quisiera contarlo, pero no debo contarlo, pero ellos tienen ahí algo, ¿no? Entonces, hay una relación difícil, de mucha atracción entre ellos dos, y Bernarda sufre mucho por eso. Yo me había confundido. Sí, Bernarda es la que trabaja en la hacienda. A ver, ¿su personaje será que a través de su personaje vamos a ir descubriendo los detalles más íntimos o las historias de estos personajes? Por ejemplo, yo todavía tengo dudas o quiero saber qué exactamente fue lo que pasó con el papá de Marco, por qué culpa santos. También eso es algo que vamos a ir viendo. ¿Y qué es usted? ¿Va a encargar de...? Y eso yo lo sé, el personaje de Remedios lo sabe, y se va a ver próximamente qué fue lo que pasó ahí. Entonces, digo, no lo quiero, me encantaría platicar de toda la historia, pero pues. Entonces, la vamos a espoyar, como decimos acá, ¿verdad? La vamos a espoyar y luego nadie la va a ver. Esto es lo bonito de las entrevistas con los personajes, porque es como si nos... Aquí me hace falta una tacita de café y ya está, para yo preguntarle el chisme de cada uno de los que forma parte de esta historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clary. Te mando muchos besos y te agradezco mucho. Hasta luego. Gracias.